¿Qué es la red CITED? Bien, soy Mario Vila Rodríguez, soy parte de la red CITED, que trata sobre técnicas de separación. Es una red que conforma diferentes grupos de investigación que estamos interesados en lo que es la recuperación de diferentes especies para darles un valor agregado en particular para la preparación de nanopartículas. Y esta red está conformada por investigadores de Argentina, de aquí de la Facultad de Ingeniería Química de Santa Fe, por investigadores de Chile, de México, San Luis Potosí y Guanajuato. También hay investigadores de Portugal y de Brasil. Así es como está conformada la red. Bueno, pues recibimos una invitación para poder participar en este evento, lo cual a nosotros nos pareció muy atractivo. Y la idea que nosotros tenemos es compartir lo que es nuestra visión con respecto a lo que son los mitos y las leyendas en la química. Básicamente, nuestra visión es de que la química tiene muchas aportaciones, sin embargo, pues hay algunas cuestiones que tienen que ver con el daño que puede provocar al medio ambiente. Y la idea, justamente de hoy, es generar un debate con respecto a lo que son diferentes temáticas que involucran la química y que encontremos cómo sería una visión optimista del buen uso de esta materia. Y la idea que tenemos, eso lo va a desarrollar Gerardo, primeramente, es hablar un poquito cuál fue el origen de la minería, un poquito cómo nos impacta y cuáles son los efectos negativos de esa minería. Para después llegar a qué es lo que estamos haciendo actualmente, para que esos aspectos negativos o impacto negativo al medio ambiente, pues se vea mitigado. Y sigamos, digamos, disfrutando de aquello que nos permite tener el uso de metales y que tiene muchísimas aplicaciones. Pues básicamente la idea hoy es hablar justamente de esto que pueden ser los mitos negativos, los mitos positivos, y tratar de involucrar a la gente que participe con nosotros. Lo que queremos hacer es generar un debate. Nuestros puntos de vista de los tres investigadores que estamos hoy tienen, a pesar de que somos químicos, tienen diferentes vértices y lo que queremos es que la gente comparta con nosotros esa visión y que participen. Esa es la idea. Gracias. Gracias.